Hola que tal gente, amigos de C506, ¿cómo están? Johan por acá Pues feliz de traerles un poco de nuevos libros de Bitmap Books Como siempre nos han enviado este hermosísimo set de regalo Estos en especial son de portadas que han tenido videojuegos A través de la era más recto Estoy hablando de OS, Nintendo, Atari Son muy buenos artes porque son hechos a mano A los fracetas, cosas así No cuando se usaban, bueno, solamente arte a 3D, Photoshop Esto me encanta La guía de los Bitmap, si llaman un Bitmap va a estar aquí Entonces navegamos por, miren en los clásicos que tenemos acá Tugan Ninja, los Simpsons, Double Dragon Nos explican los Bitmap que hemos tenido en Gameboy y Atari Montones, cada uno va a tener su review separado Y bueno, estuve trabajando en el proyecto Arcadia Les voy a explicar un poco cómo hicimos esta Arcadia Y cómo es que está funcionando actualmente Tenemos muchos libros de Arcadia y muchísimos juegos de Arcadia y demás Que hemos ido acumulando con el tiempo De hecho, un saludo a mi amigo el Nowhere Para quienes tristemente robaron hace poco toda su colección Y entonces, bueno Para no oír mucho Que es en sí este Arcade Bueno, no es un Arcade literal Sino que tenemos un cajón, un monedero Con, bueno Clásico sonido Marquesina Por detrás, bueno No tenemos una consola Como las antiguas antiguas Sino que tenemos una PC La PC arranca directo hacia una pantalla de 20 pulgadas Y, bueno, pues funciona Con los juegos que tengamos adentro Entonces eso es lo que hacemos Es que los juegos que tenemos Son los juegos que colocamos adentro Para poder disfrutarlos Vamos a ver algunos por acá Y van a haber muchísimos conocidos Y muchos que tal vez no hayan visto Pero de verdad que bellezas como Captain Command Ando, Cadillacs and Dinosaurs Centipike Ando buscando uno en especial Vamos a ver si me sale por acá Pepe de Punisher No sé si sale como Punisher O como de Punisher Me encantaría que si ustedes tienen una máquina Me comentaran por ahí Si han hecho alguna Si han querido armarla Si les gusta este tipo de proyectos Cuanto les ha costado invertir en una También pueden ver También pueden ver muchos juegos adaptados Adaptados acá Bueno, no encontré Punisher Pero... Por ejemplo Voy a poner uno de mis juegos favoritos Como pueden ver Carga relativamente normal con respecto A si tuviéramos En el arcade de la frutería donde vivamos Listo es para los botones Los botones son turbo de calidad Según su fabricante Pero bueno No todo es perfecto Cuando es un arcade hechizo Pero bueno También podemos aprovechar de ver el sistema Trabaja devolviéndonos Ya nos devolvemos Vamos a buscar algunos favoritos Que creo que no tengo muchos por acá aún Bueno, si tengo... Me encanta... Bueno, el arcade de Marvel Super Heroes Entonces... Eso es porque me gusta mucho Marvel Super Heroes Me encanta... Siempre desee tener este setup De un arcade Y de frente Poder ver mis figuras de acción Si la pueden ver por ahí Y también ver mi guitarra Y bueno, por acá insertamos Las monedas Máximo de créditos Para una persona Estas propias EnSEible Enseible Ya De verdad que el tiempo pasa rápido y nunca dije que soy bueno, pero de verdad no puedo ver si cae en el Psycho, lo lleno aquí y voy a avanzar, debería haberlo puesto en fácil, ya tengo ni un disparo acá, bueno, un poco de ejemplo, de ejemplos, bueno por lo menos aquí ya vimos más del Capcom, ahora vamos a verlos, verlo de modo de beat em up que realmente es mi favorito. Por acá tenemos X-Men, Hijos del Atomo, también tenemos los Simpsons, incluso tenemos juegos de Street Fighter, tenemos un montón de juegos que podemos implementar, estaba viendo que dentro de los juegos de Playstation, es totalmente jugable, el Dragon Ball G3, el Final Battle, de verdad es una locura, son muchos juegos y quien tenga el tiempo de jugarlos todos, bueno pues, se va a divertir mucho, 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 son los de Super Nintendo y los de NES, ya, se acopla muy bien la pantalla, tenemos PSP, los de Arcadia, los trae divididos en dos, que son, bueno, estos los de Simulador Main, y tiene otro destacamento, también tiene como 300 más, creo que tenemos gol héroes, lo que quiero es un Virema, Final Five, Nice Leashes, Mortal Kombat Arcade, tenemos versiones para, pues, muchos juegos, tanto Arcade, por ejemplo, la versión de SNES, la versión de SEGA, la versión de Saturno, por eso es que encontramos tantísimos, y bueno, respetable, cada uno puede jugar su versión favorita, para hacer una PC podemos conectar también un mando, pero creo que... un mando ya... mando... le quitaría absolutamente, pues, la idea, al menos para mi... pero desde que se pueda hacer, se puede conectar, si tal. Los Yo-Jos Cadillacs and Dinosers Juegazo Doños and Dragons Sombras sobre Mystara Final Fight Hyper Street Fighter 2 Vamos a Birema Birema Es lo que más me gusta Y bueno pues luego Ya nos vamos a quedar por ahí Jugando un rato quizás Si ustedes me preguntan Yo nunca tuve ni un fans Muy llena de Fighters Como la mayoría de personas Más monedas Para marquear Espero que viene siendo Birema Final Fighters Tortugas Ninja Tortugas en el tiempo Punisher Todos Ya me dieron revolver Sak No 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 Ah, no pude tocar nada el bato. Pero bueno, ya por ahí. Ven más o menos como trabajan. Siempre automáticamente va a poner el fondo y vamos a hacer una última prueba por ejemplo con... voy a enseñarles PlayStation como último. Otro lugar en Dragon Ball GT. Mi favorito en Fighters de la era de PlayStation 1. Destruyamos demasiados controles. Me pregunto si aún se pueden sacar los personajes escondidos. O sea, con los códigos. Pero no lo recuerdo exactamente. Creo que eran... Y eran... También en Supercellin 4.0 eran 9 cuadrados, 6 triángulos. El más roto era Super Reggae. ¡Ah! 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 Por dicha buco de inversión Si me suelto, quizás lo pueda notar Bueno, más o menos por ahí funciona Espero que hayan pasado un rato divertido Si quieren jugar más, si quieren jugar algo en general Si quieren preguntarme, ah, ¿tienes tal? ¿tienes así? Si, no, dejen el comentario y suscríbanse, ojalá Les agradezco mucho el like Y bueno gente, que pase un grandioso fin de semana Y casi bien Así que chau, chau